hoy vamos a envolver y a decorar un bocadillo presentar un bocadillo en una fiesta infantil no tiene nada de nuevo es uno de los alimentos que más se sirven lo bueno de esta idea es que al estar envueltos los podemos preparar con mucha más antelación y sobre todo si la fiesta va a ser al aire libre nos los protege de todo lo que hay en el exterior del viento del polvo de lo que sea entonces yo os ánimo que los hagáis así aquí tenemos varios ejemplos este que simplemente lleva la tira de cartulina y el adornito encima aquí hemos puesto otro que aparte de la tira de cartulina lleva una cinta de tela que nos está sujetando el adorno que es una marioneta de dedos con lo cual una vez han comido el bocadillo les sigue quedando la marioneta de dedos como recuerdo como objeto para jugar durante la fiesta y este tercero que también lleva la cinta de cartulina y la cinta de tela en este caso primero tendréis que pegar la cinta de cartulina y después pegaréis la cinta de tela que es la que ya lleva puesto el adorno en ella espero que os gusten para envolver y decorar un bocadillo necesitaréis la plantilla 1033 que encontraréis en nuestra página web cartulina de color papel de horno cuchillo de cocina útil superficie para cortar regla pistola de pegamento caliente una bolsa de plástico con cierre y un adorno opcional la primera parte de este proceso la podremos realizar muchos días antes de la celebración empezamos imprimiendo la plantilla en cartulina de color cortamos con el cúter pegamos en el centro de las tiras que nos han salido el adorno que hayamos elegido y lo guardamos todo en una bolsa cerrada hasta el día de la celebración el día de la celebración portamos una tira de papel de horno de aproximadamente tres veces la longitud del bocadillo envolvemos un bocadillo para comprobar que es suficiente y es correcto con la medida que nos ha salido anteriormente vamos a doblar el rollo de papel de horno tantas veces como bocadillos vayamos a envolver cortamos con el cuchillo un extremo del papel luego el otro ya tenemos todos los papeles cortados envolvemos el bocadillo teniendo la precaución de que el final del papel se nos quede en la parte de de abajo ponemos las tiras de cartulina decorada que podemos tener hechas con antelación pegamos con pegamento caliente por la parte de atrás y ya está y ya está